Lo trascendente de la declaración de Massil en la fecha es que a Porto un croquis hablado, muy importante, que la investigación no tenía, entonces está todo el escenario de la acción, desde la reunión del almuerzo en la casa de la abuela hasta la desaparición física en la esfera del control de todos. En ese escenario aparece una cámara, una cámara que por su experiencia y conocimiento estaba seguro, más que la investigación no había ponderado, no había ocultado, y que es la que en este momento, mientras yo hablo con usted, se empieza a analizar. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Hoy voy a hablar de las novedades en el caso de Loan Peña, y es que en esta ocasión el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos por la desaparición, ha querido declarar de nuevo ante la juez para mejorar su situación. Para poder enlazar esta información, voy a poner antes las novedades que ha habido durante todos estos días. Así que, dicho esto, no me enrollo más, y empezamos. El pasado 15 de julio sucedió algo que dejó a todos bastante impactados. Y es que Néstor Luque, el abogado que representó a la madre del pequeño Loan antes de ser sustituido por Fernando Burlando, falleció de manera repentina en un hospital de Corrientes, Argentina. Yo te digo que la vez que hablé con los colegas, con él también, no fue una buena charla realmente. ¿Ah, no? ¿Por qué? No, no, no. Y no porque habían pasado muchos días y no habían visto el expediente, y habían pasado muchos días... No se manejó bien, claro. Tal vez lo que le ofrecieron. No había hablado con el fiscal. Entonces le digo, escuchá, vos sos representante de una parte, y a ver, a mí, el fiscal que no me atienda, y soy el representante, ni más ni menos, de quien está más interesado en encontrar a ese menor, voy y te pateo todas las puertas abiertas, por haber... Totalmente. Y te pisoteo hasta donde sea, hasta que me atiendas, me escuches, y me orientes, y me des una respuesta, porque no hay nadie que tenga más derechos que los familiares de la víctima a saber qué es lo que pasa. Totalmente. Y, no, él me dijo que así estaban las cosas, que no podía hacer nada. Entonces yo ahí fue cuando le dije, bueno, perfecto, si no sé las cosas, yo no me quiero ni arrimar, porque, o sea, yo voy a ir a pelearme. ¿Que lo notaste con miedo? Fer, ¿vos lo notaste con miedo? Que él tenía miedo. Y tenía mucho, una situación de, de cómo se vive allá, ¿viste? De mucho respeto a, a ver, es difícil litigar en un lugar donde todos se conocen, donde se ven todos los días, donde van, tal vez, al mismo club, al, o sea, esto es muy chico, Carmen. Entonces es difícil, eh, eh, no están acostumbrados a un litigio así, tal vez, este, de, de, de fuerte, o donde hay cuestiones, nosotros ponemos, que las miradas estén todas sobre eso. La prima del letrado declaró ante un medio de comunicación que el hombre de 45 años tuvo un ataque al mediodía cuando estaba en casa con su mujer y que falleció nada más llegar al hospital donde fue trasladado. A esto añadió que todo era muy extraño y que iban a solicitar la autopsia para certificar que la causa de la muerte había sido natural. Y, no sé, eh, estamos, eh, acá con, con mi primo que falleció hoy al mediodía, no venía con ningún problema de salud ni nada, y al mediodía hubo un ataque y fue a la, a la emergencia de Gobernador Martínez, Angélica de López, y dijeron que falleció de una muerte súbita, pero es todo muy raro. Sí, sí, la señora. ¿Y llegó muerto ya a, a donde pudieron intentando socorrerlo? ¿Llegó sin vida ya? Sí, sí, eh, lograron hacerle, creo, pero no, no pudieron. Sí, sí, eso estamos, estamos viendo lo, la familia, estamos pidiendo a la hermana y eso para que, que pidan la autopsia, a ver qué, qué pasó. Sí, estamos pidiendo, pero todavía ahora cómo estamos todos conmovidos con el fallecimiento de él. Ponga a ser un abogado, Laura, ¿eh? Sí, claro, hay que descartar todo tipo de, de cuestiones y bueno, si es una muerte súbita, lo será, pero bueno, hay que descartarlo. Claro, pero sí, sí, esto queremos descartar todo. No, 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 no contó nada. ¿Y nunca había recibido una amenaza? ¿Te contó algo al respecto? No, no, no contó nada, no. Como he dicho antes, este abogado representó al principio a la madre de Loan Peña y viendo la trama que hay detrás en torno a la desaparición del niño, es normal que todos sospechen que alguien le ha querido quitar de en medio. Aún así, según la familia, nunca recibió amenazas. nosotros salimos de la pericia y ya tenían la información de que en dos vehículos había dado positivo, es así, se da primero en el auto de la señora Victoria, Victoria Callaba, que no fue utilizado ese día. No estuvo en la casa de la abuela de Loan. No estuvo ese auto, no. Ese auto no estuvo. Sí, la camioneta es la que llegaron y en la que se fueron a ver el partido de River. Sí, sí, que esa fue la que después también se volvió a peritar y que también dio resultado positivo. Y evidentemente que se trasladó en la camioneta hasta la casa y que teóricamente debería haber sido traspasado al vehículo en el que viajaron al otro día. Eso es según las pericias. Ahora le digo bien, como recién también le comentaba el otro canal, hay que ver a través del recorrido que hicieron, a través de las cámaras, primero de las cámaras del peaje, después Corrientes Capital tiene muchas cámaras adentro. Si es cierto que fueron a Corrientes, van a aparecer en las cámaras del movimiento de la ciudad. Y es cierto que fueron al turno médico que ellos alegaban. Exactamente, no, incluso en turno médico lo puedes sacar en el día, digamos, o sea, si esto es premeditado, lo puedes ya tener el día antes, a sabiendas de que vas a tener la posibilidad de ir por una cuestión que vos pensás que es médica. Doctor, ¿hay registro de lo que tiene que ver con las cámaras del peaje, de resistencia? Sí, sí, todo eso ya está. Días después, la autopsia determinó que Luque murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático y que no presentaba signos de violencia o lesiones. Luego, los restos del abogado fueron entregados a su familia para su posterior entierro en el cementerio gobernador Martínez. El 9 de julio, el caso de Loan volvió a dar otro giro radical con la declaración que dio ante los medios Macarena, hija de la Udelina Peña y prima del menor. La joven de 21 años denunció que su madre fue amenazada por su abogado, José Codazzi, para que declarase que los detenidos, Carlos Pérez y María Victoria Caillaba, habían atropellado a Loan. El letrado le advirtió que si no lo hacía, la ministra Patricia Bullrich las iba a detener. Luego, mientras iban en coche para declarar, otro hombre se subió con ellas para ofrecerles una casa segura. Macarena confirmó que este abogado ya no representa a la Udelina y su teoría es que a Loan se lo llevaron y que toda la policía de la provincia está implicada. Sí, estoy muy preocupada principalmente porque... Estoy muy preocupada porque todavía no le llega la abogada a mi mamá que yo le había mandado una al penal y no la dejan entrar. ¿Codazzi no es más el abogado? No, Codazzi no es más. Y tampoco me puedo comunicar telefónicamente con ella. No quiero que tenga un defensor oficial. ¿Esto está pasando ahora? Sí, esto está pasando ahora. Ahora no me puedo comunicar con ella. Sí, sí, la amenazaron. ¿Qué le dije? Que la ministra iba a dar un... El abogado nos dijo que la ministra nos iba a mandar una orden para detenernos las dos. El abogado nos dijo que... A mí me dijo que habían encontrado una llamada en mi teléfono de 20 minutos, que era muy comprometedora. Y a mí me dio mucho miedo. Yo sé que no tengo nada que ver, pero me dijo eso y a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado una zapatilla. Sí, que nadie te va a creer eso. Y además, fue muy insistente, muy... Tuvimos mucho miedo en ese momento. ¿Por qué? Por si esto fuera poco, el 17 de julio, la Udelina declaró durante más de cuatro horas frente a la juez Cristina Penzo. La mujer confirmó lo que había dicho su hija Macarena y pidió perdón por mentir, asegurando que a Loan al menos se lo llevaron. No fue mi intención, fue del abogado Kodazi, que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija. Fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió a la tarde, nos hizo un vídeo donde nos enseñó cómo tenía que hacer la declaración. Si no, íbamos a quedar presas. Después nos llevó en coche, que andaba con otro hombre barbudo. En el camino nos dijo que nos iba a llevar a Corrientes. Después, cambio de auto, nos subió a una camioneta donde en Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo, y nos prometió una casa, moto y hasta un auto. Luego nos llevó a un alojamiento, custodiados por un personal civil que dijo que era policía, y nos dejó ahí hasta las dos de la mañana. De ahí nos llevó al juzgado a declarar, acompañado por los otros dos hombres. La tía de Loan también sostuvo que después de declarar frente al fiscal provincial, recibió 50.000 pesos que tenía en el bolsillo de su chaqueta. En ese momento, quiso dárselos a la juez, pero según ella, no pudo. Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira. El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos, porque no sé qué va a pasar de ahora en adelante. De la zapatilla del niño, que en teoría ella había puesto en otro lugar para despistar, dijo esto. Estaba el comisario Maciel con su amigo Méndez, al que había avisado. Con un palo que teníamos, Macarena saca la zapatilla. La pone más adelante del barro donde estábamos. El comisario nos dijo que lo dejáramos porque íbamos a borrar las huellas y que él iba a llamar a los peritos. Nosotros nos fuimos y salimos de vuelta en el camino, de ahí no sé qué pasó. Frente a este testimonio, el juzgado federal solicitó la detención de Méndez, que es un policía retirado y amigo de Maciel. Cuando la udelina fue consultada sobre qué cree que pasó con Loan, manifestó lo que pudo ocurrir y hasta dio nombres. Para mí se lo llevaron, no sé quién pudo haber sido, Ramírez, Benítez o Millapí. Era con las tres personas mayores con las que estaba él. Yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos. Asimismo, contestó cuando fue la última vez que vio a su sobrino. Fue cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta, pero pudo haberle levantado. Si alguien lo llevó y lo entregó, pudo haber sido Ramírez o Méndez o cualquiera. Pero sin duda, lo más impactante llegó cuando la udelina confirmó que la noche de la desaparición, mientras declaraba en comisaría ante Maciel, escuchó por una radio del policía lo siguiente. Jefe, encontramos al nene. Estaba en una tapera. Está asustado, pero está bien. A esto la udelina añadió lo siguiente. Era una alegría. Salió el comisario y nos felicitó a todos. Estaban ahí Ramírez y Millapí. Han pasado ya 40 días de la desaparición de Loan Peña de 5 años y todavía la justicia sigue intentando encontrar algún indicio que les permita saber qué fue lo que le ocurrió al niño aquel jueves 13 de junio durante el almuerzo en la casa de su abuela. A día de hoy, estos son los detenidos. Daniel Fierrito Ramírez, su mujer Mónica del Carmen Millapí y Antonio Benítez, tío del niño. Estas tres personas son las que salieron con el pequeño a buscar naranjas y regresaron sin él. Luego, las autoridades detuvieron al matrimonio formado por María Victoria Caillaba y Carlos Pérez, quienes asistieron a la comida en la casa de la abuela de Loan y en cuyos vehículos los perros encontraron el olor del niño. El siguiente fue el comisario Walter Maciel, uno de los primeros en llegar al lugar tras denunciar la desaparición del pequeño y quien parece ser se dedicó a desviar la atención. Días después, detuvieron a la udelina Peña, la tía de Loan y esposa de Antonio Benítez. Recordemos que al principio la mujer declaró que María Victoria y Carlos Pérez atropellaron a Loan con el coche para después confesar que había mentido al ser sobornada y amenazada por su propio abogado. Aún así, está convencida de que a Loan se lo llevaron. El último en pasada disposición judicial fue Francisco Méndez, un ex policía que participó en la búsqueda de Loan y que tenía un vínculo cercano con el comisario Walter Maciel. Su detención se produjo después de que la udelina le mencionara durante su declaración. El 18 de julio, algunos de los detenidos comenzaron a declarar ante la juez Cristina Penzo, quien encontró varias contradicciones en sus testimonios. Según varios medios, Cristina puso el foco en cada palabra de los acusados y encontró incongruencias entre Benítez, quien afirma que el niño se perdió, y su esposa, la udelina, que dice que se lo llevaron. Como Benítez y la udelina no se ven desde la detención del hombre, la juez pidió un careo entre ellos para que expliquen por qué cada uno tiene una versión diferente de los hechos. Pero ese no es el único punto en el que la pareja no coincide. Benítez dijo que no conocía a María Victoria y a Carlos Pérez, el otro matrimonio detenido. En cambio, la udelina afirmó que su marido trabajó para ellos. Al parecer, las contradicciones de los tíos de Loan no son las únicas, ya que Maciel y Méndez tienen desencuentros en sus testimonios. Méndez contó que a eso de las 2 de la tarde del viernes 14 de junio, encontró huellas en un barrial, que le avisó a Maciel, y que en medio apareció la udelina con Macarena, su hija. Es decir, que ella llegó antes con el comisario. Pero la udelina, por su parte, dijo que no fue así, que cuando ellas llegaron ya estaba Méndez y Maciel. A su vez, unas vecinas que llegaron al lugar junto con la udelina fueron testigos del momento y apoyaron su versión. Todos estos relatos encontrados han levantado sospechas en la juez, motivo por el cual ha pedido que la causa vuelva a tener secreto de su marido. Por otro lado, varios medios afirman que hay un personaje clave en el caso de Loan y que aún no ha prestado declaración ante la justicia. Se trata de Pachucho Moreira, que fue quien habría encontrado las huellas de Loan a las 9 y media, es decir, antes de Méndez. María Victoria Caillava declaró durante horas para dar su versión de los hechos y repasó los momentos previos cuando fueron a almorzar a la casa de Catalina Peña, abuela del niño. La exfuncionaria dijo ser inocente y giró el testimonio hacia la venta de sustancias en 9 de julio. Además, mostró como sospechoso a Antonio Benítez. La mujer ratificó que la Udelina los invitó al almuerzo y que tuvo una conversación por WhatsApp donde la tía del menor les dijo que solo llevaran lo que iban a tomar. Como la mayoría de los imputados, relató que todo el conflicto se desató cuando fueron hasta el Naranjal. Viene la Udelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado. Con la noticia de Loan desaparecido, ella y su marido decidieron irse del campo. Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice que no aparece el muchachito. No se habrá subido a tu camioneta. Le digo imposible porque mi marido siempre cierra con llave. Igual la revisamos y avisamos que no estaba. Nosotros volvemos. Llamo a la policía y me dicen le paso su número a Torres. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos para que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo. En su testimonio también recordó que al día siguiente fue al hospital de Corrientes por un problema de tos y que tenía turno. No nos opusimos a nada y por eso, de buena fe, fuimos avisando de los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza lo que se dijo de secuestrar a un niño o atropellarlo. Cambiando de tema, añadió, siento que soy la única idiota del pueblo que colabora para que se descubra quién vende sustancias en el pueblo. Luego retomó su argumento de inocencia. Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos. Trabajo de bien. Nunca tuvimos problemas con la justicia. Sobre el almuerzo, indicó que en la mesa de los mayores el único menor que estaba al lado de su papá era Loan, ya que los demás niños se encontraban en otra mesa aparte. También sostuvo que era la primera vez que lo veía. Lo único raro que vi en ese almuerzo fue Benítez, que no habló en toda la mesa. Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó lo siguiente. Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado porque nosotros somos personas inocentes. Con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación. Los vehículos entregamos y no sé quién se quedó a cargo. Carlos Pérez, marido de María Victoria y uno de los principales acusados por la desaparición de Loan, insistió durante su declaración que era inocente y añadió que todo fue una venganza porque entre la familia hay una disputa muy pesada. Además, el hombre desmintió las pruebas que lo posicionan como uno de los principales sospechosos, entre ellas, las huellas odoríferas que se hallaron del menor de edad en las dos camionetas del matrimonio. Les aseguro que Loan no estuvo nunca en la camioneta ni en el auto. No entiendo. Puede haber estado contaminado por los hermanos que estuvieron en la camioneta. El ex marido insistió que él y su esposa no están involucrados en la desaparición de Loan y también apuntó contra Antonio Benítez, el tío del pequeño. «Tengo sospechas de alguien. Me llamó la atención ver volver a Benítez sin remera, transpirado, corriendo. Lo que yo vi de esta persona lo vi deambular, perdido, sin hablar con nadie. Tengo sospechas de este señor por su actitud, por su comportamiento, me dio la sensación de ser una persona que no está en su normalidad. Benítez sería una de las personas». Por su parte, Antonio Benítez aseguró que cree que a Loan se lo llevaron, pero no aportó pruebas para sustentar su afirmación. El hombre, el último en ver al niño, denunció que fue golpeado y amenazado por la policía correntina, quienes presionaron para que incriminara a alguien de la familia. Durante su declaración, Benítez detalló lo ocurrido el 13 de junio después del almuerzo en casa de la abuela Catalina. Según él, fueron al Naranjal con varios niños, incluyendo a Loan, quien desapareció repentinamente. Una de las niñas fue la que notó su ausencia y avisó a los adultos. Benítez llamó a su esposa para informarle sobre la desaparición, pero no pudo aportar datos sobre el paradero de Loan. Mónica del Carmen Millapí fue de las primeras en ser detenidas por la desaparición de Loan Peña, ya que junto a su marido y Benítez salió con el niño a buscar naranjas para luego regresar sin él. Al igual que el resto de acusados, relató lo que ocurrió el 13 de junio. Hace poco tiempo que mi marido conoce a la abuela de Loan. Unas seis veces que fuimos al campo, todo este año y con mi hija. Creo que una sola vez él fue solo. Tras esto mencionó que una vez finalizado el almuerzo y después de lavar los platos, la Udelina Peña, tía de Loan, le propuso ir al Naranjal, lo cual le resultó llamativo. Yo estaba sentada. Al rato, cinco minutos más o menos, la Udelina dijo vamos a buscar naranjas. Me pareció extraño porque a ella no le gusta andar por el monte, no le gusta caminar y andar. Posteriormente dijo que durante esa salida su marido recibió una llamada de su hermana. Ella se distrajo y perdió de vista a Loan y al resto de niños. En cuanto se dieron cuenta de que el pequeño no estaba, los adultos comenzaron a buscarlo en diferentes direcciones mientras que ella se quedó con los demás niños. En ese momento aseguró haber encontrado a los menores asustados y reveló esto. Cuando llegó, los chicos estaban llorando en el auto y me dijeron que el hombre malo les dijo muchas cosas malas. Lo que no supo determinar es a quién se referían los niños con esta calificación. Por si esto fuera poco, en su declaración también remarcó otros dos episodios que le llamaron la atención. El primero sucedió en los momentos posteriores a la desaparición del niño. Según ella, recomendó a la Udelina llamar a la policía para alertar sobre la situación, pero en ese instante la tía de Loan contestó una llamada. Ella dijo que era Victoria Caillaba, no se escuchaba lo que decía y no reconocí la voz. A mí me pareció extraño porque se alejaba para hablar. Sobrecayaba dijo que la conocía pero que nunca cruzó palabra con ella. La otra cosa extraña para Mónica ocurrió la madrugada del 14 de junio. Escuchamos cerca de las 3 de la mañana que el comisario dijo que apareció Loan. Yo le mandé mensajes a mi hijo y le digo que apareció, que ya nos vamos. En los estados además estaban poniendo que había aparecido, pero la Udelina decía que era mentira, que ella estaba hablando con Camila y que le dijeron que no. A la media hora llaman para decir que era una falsa noticia. Según afirmó, esta fue la última vez que habló con la Udelina. Daniel Fierrito Ramírez, marido de Mónica, declaró lo siguiente. Me enteré que el chico se llamaba Loan cuando dijeron que se había perdido. Luego, no aportó más detalles significativos sobre ese día. Aunque prácticamente todos los acusados han señalado a Antonio Benítez, muchos creen que la mayoría de los presentes en la comida de la casa de la abuela tiene algo que ver con la desaparición de Loan. El 25 de julio, la justicia federal le volvió a tomar declaración al excomisario Walter Maciel, uno de los ocho detenidos por la desaparición de Loan Peña. Maciel, que primero fue preso por encubrimiento y ahora está imputado por sustracción de menores y amenazas, quiere mejorar su situación. El excomisario hablante a la jueza Cristina Penzo y los fiscales durante más de cuatro horas en medio de un fuerte operativo policial. Su abogado ya adelantó que su defendido quería volver a hablar con la juez para así presentar una pista clave, motivo por el cual se le calificó como imputado en calidad de colaborador. A esto añadió que también presentaría una agenda donde tiene todo documentado y que ya intentó entregar en su primera detención, pero que le negaron la posibilidad. Sin embargo, su declaración fue bastante decepcionante. Para empezar, ratificó su inocencia y denunció que sufrió torturas y amenazas en la cárcel. Luego, lejos de decir cuál había sido el destino del pequeño Loan, el comisario solo señaló a la Udelina Peña, tía del menor, y otras actitudes sospechosas de la familia. Entre las cuatro y las cuatro y cinco horas recibo un llamado de un número no agendado que era Victoria Cailava. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres. Al entrar al camino vecinal a eso de las cuatro y media, lo primero que me encuentro es un hombre que se moviliza en una motocicleta sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención. Aquí hacía alusión a Antonio Benítez, esposo de la Udelina y tío de Loan. Ya en la casa de Catalina Peña, la abuela del pequeño sostuvo que la notó muy fría para la situación. Sobre el padre de Loan reveló lo siguiente. Para mí no estaba normal, tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que él me dice ya va a salir. Luego apareció María Noguera, madre del menor. Le consultó qué había pasado y se largó a llorar. Por otro lado, Maciel también trazó un mapa de la zona en el que dibujó y explicó los lugares donde se realizaron operativos de rastrillaje y hacia donde dirigió la investigación por órdenes del fiscal Castillo. Con ese mapa, la justicia ahora ha ampliado los rastrillajes y búsquedas que abarcan todo un tramo de los campos, lagunas y el río para lo cual han solicitado el uso de un sonar. Cerca de allí, el excomisario también marcó una zona de espejos de agua que sugirió revisar bien. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final. ¡Gracias por ver el vídeo!